Continúe con más noticias. Para ampliarnos este tema, se encuentra con nosotros la directora de la red PAPAS, la doctora Carolina Piñeros. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y comencemos con el nombre de la página donde la gente puede denunciar estas situaciones. ¿Qué se puede encontrar allí? Bueno, muchas gracias por la invitación. La página es www.teprotejo.org. Sí, aquí apenas la gente entra, encuentra las categorías de las denuncias. Hay seis categorías de denuncia, pero es muy importante que recuerden que es sólo para la protección de la infancia y la adolescencia. ¿Qué se pretende con este sitio web que es un canal de denuncia? Es proteger efectivamente a esta población. La constitución colombiana dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. De alguna manera, Te Protejo asume la responsabilidad de hacer seguimiento a las denuncias hacia la infancia y hacia la adolescencia con la responsabilidad de la misma Policía Nacional y las autoridades de hacer el seguimiento y de hacer las investigaciones correspondientes. Según el Código de Infancia y Adolescencia, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables con su atención o en la atención y cuidado de protección de este tipo de personas. ¿Cómo protegerlos de páginas y de personas que buscan sexo con menores de edad? Este es un gran reto. Por eso es tan importante que sepan que existe este sitio web. Cualquier persona que vea a un niño en una situación erótica, una niña, debe denunciar a teprotejo.org. Seguramente ese niño está en riesgo si no es que ya está siendo abusado y vulnerado. ¿Cuántas denuncias se han recibido con contenido de pornografía infantil, doctora? Llevamos cerca de dos meses y el 54% de las denuncias que se reciben han sido sobre pornografía infantil. Esto ya no lo había mencionado así el INHOB, que es la línea, digamos, el organismo internacional que regula estas líneas de denuncia. La buena noticia para Colombia es que esta línea ya no solamente es del ámbito colombiano, pertenece a una red de 42 líneas de denuncia en 37 países del mundo. Entonces hay otra cantidad, digamos, de entidades trabajando en esto. Nos habían comentado que aquí se disparaba, digamos, todo este tema de contar muchas cosas sobre menores de edad, específicamente lo que tiene que ver con pornografía infantil, que más que pornografía, pues es explotación sexual. ¿Y qué entidades del Estado apoyan esta fundación? Te Protejo, a la línea Te Protejo, cuenta con cinco socios, que son el Ministerio TIC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Telefónica, el Foro de Generaciones Interactivas de España y Red Papaz, que además nuestra labor es ser administradores de la línea. Tenemos un convenio con Policía Nacional, que es quien, digamos, da ese soporte desde las autoridades también. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos a los resultados de esta importante línea.